¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama él? ¡Ostin! Ok, sí es de Ostin ¿Y ella cómo se llama? ¡Lisette! ¡Lisette! ¡Emily! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y ella cómo se llama? ¡Alexandra! ¡Alexandra! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Y ella cómo se llama! ¡Gracias! ¡Gracias! preguntándole ahí está en el pelo mira de joel y está bonito ya viste que tienen a ver aquí yo preguntándoles vaya ante siéntese va a comer bastante pascal de línea de la casa le diste a mister lópez un allá